Hola, si ya estás aquí, eres parte de los nuestros y comenzaste con ventaja. Quiero darte la bienvenida a Seguilipae y felicitarte por tomar esta gran decisión. Ya formas parte de la primera escuela de negocios del país. Ya eres parte de los mejores. Desde el primer día vivirás al máximo tu carrera y el mundo de los negocios de verdad. Y si tienes alguna duda o temor, tranquilo, que siempre estaremos a tu lado para guiarte y darte lo que necesites para que cumplas tus metas. A partir de hoy, cada día que pase estás más cerca de lograr todas tus metas. Y no estarás solo en el camino. Aquí estamos para acompañarte y guiarte. Si quieres conocer más acerca de tus beneficios y novedades, sigue ingresando aquí y entérate de todo. ¡Nos vemos!